Tenemos ocho sobres con preguntas para los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. Elegirán tres sobres al azar y tienen un minuto para responder cada pregunta. ¡Vote bien con Blue! Dice, una de las principales problemáticas es el desempleo, que según el reporte del DANE pasó del 11.3% en el periodo de mayo-julio del 2018 a 13.2% en el 2019. ¿Qué va a hacer para bajar las cifras de desempleo en Neiva? Quien tiene que generar las oportunidades de trabajo tiene que ser el sector empresarial. Por eso hemos establecido el proyecto del Banco de la Competitividad y el Emprendimiento, para establecer líneas de crédito, para evitar que las empresas que están en este momento tengan que ser liquidadas. Vamos a fortalecerlas. Como también vamos a destinar 3 mil millones de pesos para el Fondo CREAR, que va destinado para Capital Semilla, para fortalecer todos esos emprendedores, para que puedan materializar sus ideas, sus propuestas y que de esta manera ellos puedan generar nuevas oportunidades de trabajo. De igual manera vamos a establecer incentivos tributarios para motivar al sector empresarial a que sigan creciendo y generen nuevas oportunidades de trabajo. La reducción en los trámites para la constitución de nuevas empresas. Estas son acciones concretas para fortalecer y crear nuevas oportunidades de trabajo. ¿Qué estrategias va a implementar para evitar que se siga aumentando las cifras de delito como el hurto en Neiva? En la actualidad Neiva tiene 3 cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado. Nuestro compromiso es que Neiva llegue a tener 6 cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado. De igual manera cuando empezó la policía metropolitana se estructuraron 57 cuadrantes. A la fecha solamente tenemos 36. Vamos a gestionar para que nuevamente tengamos estos 57 cuadrantes. Vamos a construir la unidad permanente de judicialización que permita a los ciudadanos acceder a los servicios de fiscalía, personería, secretaría de gobierno durante las 24 horas. Como también en la actualidad solamente las comunas cuentan con un CAI móvil. Vamos a duplicar los CAI móviles en cada una de las comunas. Vamos a fortalecer las redes de apoyo de seguridad ciudadana que son fundamentales para contribuir con la seguridad de nuestro municipio. Y esta dice, ¿cuáles son las propuestas para mejorar la competitividad agrícola en Neiva? Una de las dificultades más grandes que tiene el sector de nuestros campesinos son el mal estado de la malla vial. Vamos a realizar, a construir 17 kilómetros de Placahueya para permitir que los campesinos puedan sacar fácilmente sus productos. Como también vamos a establecer mantenimiento periódico para garantizar el buen estado de la red terciaria en nuestro municipio. Vamos a destinar inversión para fortalecer obras que permitan mejorar la productividad de nuestros campesinos. Como también la construcción y el mejoramiento de acueductos veredales que mejoren la calidad de vida de todos los campesinos. Es importante establecer esas líneas de crédito para que puedan adelantar sus unidades productivas a través del Fondo Nacional de Compensación o el ICR. Estas son medidas que vamos a llegar a adelantar para que nuestros campesinos puedan llegar a tener un valor agregado en su producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!